El presidente argentino Mauricio Macri se reunió este jueves con el primer ministro británico David Cameron como parte de su agenda de actividades y encuentros que desarrolla en la ciudad suiza de Davos en el marco del Foro Económico Mundial. Macri calificó de positivo el encuentro con Cameron. En la reunión se abarcaron tres áreas temáticas, como la reforma económica, el comercio y la inversión, además de las Islas Malvinas. El representante británico ratificó su posición sobre el diferendo de las islas al señalar que el referéndum reciente fue absolutamente claro en el deseo de los isleños a seguir siendo británicos. Por su lado, Macri indicó que la intención de Argentina es dialogar sobre este tema, con las diferencias y reclamos, pero siempre manteniendo el diálogo abierto. En cuanto al comercio y la inversión, Cameron dijo que están dispuestos a ampliar significativamente el comercio bilateral. El conflicto de Argentina por obtener la soberanía de las Islas Malvinas, ubicadas en el Atlántico Sur, se originó en 1833, luego de que los británicos ocuparan el archipiélago de forma autoritaria.